En busca del lugar indicado para hablar con la Ouija. En el centro del cementerio, un perfecto lugar. Bueno, listo, ya vamos a empezar, por favor compartan porque esto va a ser breve. ¿Está bien? ¿No tienes esto? Bueno, vamos a hacer un área. Hay que abrir un plato, no es algo que tenga concreto. Ya, ya debes una. Ya. Ya. Listo. 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 ¿Es cierto? ¿Por qué no crea? Necesito esto para no estarle batallando. Porque no hay siempre tierra. ¿Dónde lo va a meter? Ya lo había asociado. Pero no lo jugamos. No lo vamos a jugar. Ahorita vamos a ver si la sesión sigue abierta y si están afectándolo a él. Ok. Si sigue abierta hay que cerrarla. Ok. Si. En caso de que la entidad no quiera soltar este lo que es el cursor entonces puede que sea una entidad maligna y hay que cortarlo, cortarlo en la comunicación directamente y posteriormente limpiarlo a él. Si. Bueno. ¿De acuerdo? Entonces. Eh. Te voy a pedir que estés conmigo. Porque a ti te va a responder no a mi. Tu vas a hablar porque a ti te ha estado afectando. Si. Si. Entonces. A ver si antes de que empieces. Si salta a mi pues da igual yo me puedo limpiar pero. Ustedes. Ya todo está en su protección. Así que no pasa nada. Ok. Al centro. ¿Cuánto dedo en el punto rojo? Suave. Y vas a preguntarle lo que quiere saber ahorita. Yo te recomendaría que le preguntaras. Si. Si está contigo pero tú a mi pregunta. No me va a responder a mi. Cualquiera que seas estás aquí conmigo. Pregúntale. ¿Ya estás aquí conmigo? Un corto. Un corto. Un corto. Un corto. ¿Quieres hacerme daño? ¿Quieres hacerme? ¿Vas a hacerle alguna otra pregunta? ¿Te vas a retirar de conmigo? ¿Vas a preguntar otra vez? ¿O ya no? No, ya no Ok, no soltes Voy a preguntar yo ¿Eres un ser de bajo astral Que está perturbando la vida De mi compañero? ¿Eres un ser de bajo astral? Pues no es un sí como tal Es una zeta Así que Es así Sabemos quién es Ok Ahora Vamos a cerrar el juego Como se cierra Simplemente es Despedirnos de la entidad A pesar de que se ha mal Si no quiere No va a dejar Que lleguemos a Esta palabra No la voy a mencionar Deseamos ya No comunicarnos contigo Te agradecemos Que nos hayas dado Por nuestras respuestas Nos despedimos Nos despedimos Ahí murmullo Ya no deseamos Comunicarnos contigo No deseamos Hablar contigo Amigo Ya no desea Tener un contacto contigo Pido que te retires Por este medio Yo cierro Esta sesión Ya no deseo Comunicarme contigo Mi compañero Ya no desea Hablar contigo Yo cierro Esta sesión No va a querer No ¿Está bien? ¿Ella? Ok La cantidad que se trajeron Se te prendió a ti Vamos a tener que desalojarte Aquí Ya no lo esperaba Esto que hice simplemente Fue cortar la comunicación A bruta Porque no iba a dejar Que No nos iba a dejar ir Entonces Quiere decir Que no viene en el tablero Está contigo Está prendido de ti Entonces Vamos En aquel lado Aquí no puedo hacer fuego Se va a absorber Para liberarte ¿De acuerdo? Entonces Este tablero Pues bueno Ahorita yo Lo voy a limpiar Mientras Si quieres Irse de aquel lado E irse mentalizando Lo que vamos a hacer Mira que hay cemento De este lado De este lado Esto me va a dejar Esto me va a dejar No salto Este es el No salto Si alguien me puede ayudar Gracias Gracias, vamos por allá, y otra... Si quieres ponerlo, no sé, imagina, tú me pones, y que enfoque el área. Si, es que ya sobra. Ya vamos a terminar, ya no vas a hacer que el desaloje. Pregúntale, ¿no? No lo podemos dejar a medir. No, 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 no. No, 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 no. Quiero ver, muchacho. ¿Todo bien? Ok, cuando se empieza a prender... Te vas a meter en esta parte de aquí y te vas a empezar a sacudir rápido, porque realmente es el cobleo, luego, va, si quieres siéntela una vez, para luces, estos dos pies estáis en el mismo lado, cuidado eh, su madre, despeja, 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 rápido, rápido, Fuera, fuera todo, piernas, piernas, Fuera luces, para poder ver lo que estoy, puedes apagar tu luz, gracias, Fuera, 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 ¡Gracias! 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 Y hoy está bajo la entidad que va a costar en este momento, que habitaba en tu ser. que habitaba en tu alma, que fomentaba tu alma, tu vida, en este momento se va a retirar. Ahí está. Yo digo que te vayas, no perteneces a este lugar, no perteneces a tu luz, a tu luz. Yo digo que te vayas, que te requieres en este momento, la luz sumumbra. Solo perteneces a tu luz. Perfecto. ¿Escuchas la vela? ¿Apaga la luz? Yo creo que se alcanza a ver todavía. Eso que está alrededor de la vela es todo lo que capturó. Todo lo malo es pasando sombras al fondo. Todavía sigue, ve como sigue ahí, ve como sigue concentrado. Te liberé, te quite todo lo que traía. Si traías ahí montado, no fue una posesión como tal. Tal vez estuvo a punto porque estabas ya presentando agotamiento. Pero, ¿y a la veladora no le pasó nada? Dime, ¿cómo te sientes? Sudando frío. ¿Por qué? Sí. ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste raro? No, me sentí deprimido con los fríos nada más. ¿Y después? ¿Eh? Ah, sí, sí. ¿Qué tal? Pues digo que ya estoy sudando frío, como cuando te liberas de la enfermedad. Bueno, tal vez pueda pasar que te llegues a enfermar. Pero no porque sea malo, sino porque estás liberándolo, estás sacando. Este, cualquier cosa en estos días, ¿sabes qué? Volvieras sintiendo mal, volvieras así. Ahí dices. De igual forma, venga, este para acá. ¡Muchate! A ver. ¡Muchate! A ver. ... ... ... ... Listo. Por qué cosa me dices, ahorita ya terminamos la condición y terminamos. Bueno pues ya vieron, ya checaron lo que hicimos, ya nos vamos a pasar a retirar, muchas gracias Cintia Rodríguez 458, buenas noches, les recuerdo que vayan a suscribirse al canal de Exploraciones Z Oficial en YouTube, ahí vamos a subir posteriormente este vídeo para que lo vean desde el principio, les dejaron su suscripción y un comentario si les gustó o no les gustó el contenido, todos los que estuvieron viendo pues ya vieron el desalojo, ahí está la botella. Pues ya nos tenemos que retirar porque tenemos el tiempo aquí contado en este, en ese cementerio, ya, ya nos estamos pasando del tiempo. Y pues aquí despidiendo a la gente que estuvo aquí, Alejandro. Hola. RBR. Así es. RBR. RBR. Ahí. Ahí está. Mundo Abandonado. Así es, me pueden encontrar chicos como Mundo Abandonado RBR. Ahí vamos, ahí van a encontrar el contenido y lo que pasó esta noche y lo van a encontrar, la exploración de hoy. Este, tenemos dos vídeos en cola todavía, ya están a punto de estrenarse y hace un día y medio, se estrenó un vídeo en el cual participó Ernesto. Así para que vayan a verlo y no se lo pierdan. Sí, 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 gracias. Yo también ahí tengo unos cuantos que no he subido, también no me subiré. De este lado Alex Cantú, de Sociedad Espectral. Sí. Que vayan a seguirlo también. Sí, güven. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy hicimos un desalojo para traerlo a la vida otra vez. La exploración de Z. Y estuvo curioso, ¿eh? Como se quemó esta veladora. Sí, de hecho. Se ve como se quemó, pero como por un costado. Ajá. Se coartió, ¿no? Un poquito. Pero, pues, nada, nada lo tomamos. Bueno, nos vamos a pasar a retirar. Muchas gracias. Esta es tuya, Alex. Sí, gracias. Ahí te lo echamos afuera, ¿eh? Sí, claro. Bueno, como les dije. Pues, esta noche fue un poco de caminata dentro del cementerio. Esperando que se hiciera la hora para hacer el desalojo. Lo voy a subir posteriormente el video al canal para que vayan y se suscriban. Nos acompañen a regalarlos un like. Y nos ayuden a completar los seis mil suscriptores. Hacemos poco a poquito. Les repito. No hago cacería de brujas, ni me pelo con Nahuales, ni con charros negros, ni mucho menos. Simplemente, es exploración urbana. A muchos, pues, no les gustará el contenido. Por eso no tengo tantos seguidores. Por eso no tendré tantas vistas. Pero, 100% real. Nada de fake. Shalom. Muchas gracias por estar moderando. Muchas, muchas gracias. La China Urbex. Gracias también por haberme acompañado. Espero verlos pronto. Yo creo que sí. En esta semana vamos a volver a salir. Lamentablemente no lo puedo hacer todo el tiempo o diario. Porque yo sí costé mis gastos en cuestiones de permisos. De pagar permisos de traslados. No sé si se me complica. Pero, cuando lo hacemos, lo hacemos con muchas ganas. Y con todo el cariño para ustedes.